¡Hey! Muy buenas como a todos chavales, otra vez por hoy hoy os comenta un gameplay más del Call of Duty Ghost Y esta vez es una partida muy muy buena con rachas de asalto empezando increíble, creo que hay un momento que voy treinta y pico o dos o algo así Pero como veis, si sabéis, vivo en un pueblo, un pueblo, bueno, es que en realidad no es ni pueblo, es pedanía O sea, es que eso no tiene ni la autoridad ni el estatuto que tiene un pueblo, me cacha en la mano, o sea, es que es más pequeño todavía que un pueblo Es una caquita y eso impide que aquí haya buena conexión, ya que bueno, no hay fibras ópticas, ni centralitas, ni esas cosas aquí cerca de donde yo vivo Uff, perdóname, es que siempre tengo la garganta muy buena y aquí le pegamos cuchillazo, un abajazo por el cuello, por detrás Que encima este marrano seguramente se estará haciendo caca encima de mí, porque justo lo voy a volver a matar luego clavando el cuchillo al pecho Es más, creo que es el siguiente que voy a matar y yo que sé, seguramente le habrá fastidiado bastante que le clave justo el pecho Fijaos aquí, pum, va otra vez al pecho, solo que fijaos el personaje, que guapo, eh, como pone una cara así como de sufrimiento Eh, bueno, es una partida, como os digo, bueno, espera, no, 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 es el internet lo que os digo, es lo que os estoy comentando Que es el internet que me hace, pues que juega bastante mal, ya que yo sé que si tuviera una súper buena conexión Eh, 20 megas, 50 megas contratados, es que no tengo 10 megas contratados y no me llegan ni, bah, me llega una porquería de esos 10 megas Y sé que si tuviera conexión buena de estas que dices que tengo 4 rayas, que por cierto en el Cloud Duty Ghost ya sabéis que no pone las barras de conexión que tienes Por lo tanto es más caca todavía, porque sé que podría demostrar cada 2x3 que yo tengo una conexión pésima Y en esta partida empiezo con la conexión aceptable, o sea, de todo lo que cabe, la conexión está bien Pero esa mitad de la partida cuando empieza ya a darme esos trompicones, esos, me avisa, es como que me avisa La conexión hace pep, empieza a tocar un poco las narices y dice, uy, la que se avecina, la que se avecina, madre mía Por lo tanto, luego justo resulta que, bueno, sale, empieza a ir todo mal debido a la conexión O sea, ya veréis luego que el vídeo dura 8 minutos, ¿no? Que os he puesto sobre todo los primeros 5 minutos es esta súper racha larga que me hago Bueno, que en realidad con una muerte en medio, por el medio quiero decir Pero, en serio, la conexión, una patata, una caca de vaca y, aún así, más de 60 bajas Fijaos aquí, que ojo tuve de halcón antes de meterme en la puerta Eché ahí un vistazo con el ojo, le miré así de reojo Y dije, uy, aquí hay uno subiendo y justo me giro, no se lo esperaba y me lo como Bueno, como sabéis, estoy con... Mira, fijaos, aquí es donde me mataron, que no sé ni de dónde vino, estaba la priva 17-0, iba bastante bien Y con rachas de asalto, o sea que la verdad, y casi todas las bajas, como veis Bueno, aquí ya estaba dando su primer aviso de que si baja las escaleras, de que si las sube Y yo, madre mía, esto no me vengas ahora con esta conexión Fijaos, o sea, si os fijáis, correctamente, veis que da pequeños saltitos de vez en cuando Y yo aquí ya me empecé a fastear porque, bueno, hoy realmente, mira, fijaos Me habré sacado varios gameplays hoy, que estamos a día viernes Viernes 10, creo que es 10 de enero Y me he sacado bastantes gameplays, pero es que he dejado de jugar a la play Precisamente por la conexión, porque a lo mejor las dos o tres o cuatro primeras partidas Me han ido bien, luego ya dos o tres han empezado a irreguling Y luego cuando ya iba, he probado dos o tres más Pero es que no podía ni terminar la partida, os lo digo en serio Era empezar y ni poder moverme prácticamente al asqueroso y desagradable que era esto Por cierto, en este mapa, por lo menos, me he cargado con unos cuatro sadcoms en poco tiempo Este ya creo que es el segundo o el tercero Y dentro de poco me cargaré otro Y me dio toda la pena porque justo veo como lo sacan, lo mato Y luego mato a destruir el sadcoms Así que me hizo bastante gracia Y dije, pobrecicos, estará haciendo cacotas en mí Y como veis, el paquete ayuda lo he conseguido hace mucho tiempo ya Pero he decidido no sacarlo Pues, más que nada, porque como estaba en racha Digo, va, cuando me maten ya lo tiro y punto pelotilla Y las rachas de siempre Perro, centinela y vulture que son perfectas Y aquí es donde os digo, ves como lo tira el pobrecico Y encima voy y me lo hago cacas Estoy pensando en subirlo alguna vez Bueno, primero antes que subir, jugar Jugar y solo ponerme sadcoms Y ver cuántos sadcoms puedo llegar a sacarme en una partida La verdad es que tiene que ser bastante curioso Un poco aburrido porque estará todo el rato Que si movimiento lento, que si lo despliego Que si lo pongo en el suelo Pero bueno, la verdad es que me hace bastante ilusión A ver cuántos sadcoms podría llegar a sacar Y seguro que está bastante interesante un gameplay así Porque es un poco diferente a lo normal, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los planes De los bastantes planes que tengo pensados hacer Para diferentes vídeos Pero esto es un bring gameplay Que como os digo, seguramente muchos de vosotros También sufráis por la conexión Es más, en este juego creo que es de las peores conexiones Que hay en el planeta Tierra O sea, del planeta Tierra Quiero decir de los otros Comparado con otros Call of Duty La verdad es que me falla Mira, fijaos, fijaos aquí como avisa No me puedo ni enganchar al que viene por ahí abajo Aquí es donde ya empecé a asustarme bastante Y dije, mira, es que así de esta manera No, realmente es que no puedo hacer nada Y me dio rabia porque fijaos Ahora mismo voy 34-2 Una cosa de lo que os decía antes O sea, iba súper bien Un 30 y pico 2 Que está muy, muy bien Y eso que no llevamos en la mitad de la partida todavía Pero entre conexiones y entre historias Al final todo empieza a salir más Aquí ya es cuando me empiezan a matar Y ya, bueno Ya todo se viene un poquito a tomar por viento Si os acordáis que había recogido un SMI Que es donde me había tocado en el paquete de ayuda Ahora ya para colmo No sé si lo pondré o no Es posible que sí que lo ponga Pero es que no me acuerdo Es que no me acuerdo si lo he quitado Porque simplemente me tocaba mucho las narices Fijaos aquí Hasta el chucho me cuesta matar Hay un momento que el SMI Mi propio SMI me mata Y me dio un asco Porque dije O sea, es que fijaos Todas las veces que os puede matar un SMI No, creo que ya sí Me lo han destruido Pero me mató mi propio SMI Porque se ve que pasa un enemigo Yo pasé por al lado Y fijaos Al final me lo llevé yo Una caquita de vaca Pero bueno De todas maneras Es un gameplay con la vector Silenciada Y como siempre con la... Mira, fijaos, fijaos Y es que, es que... Bueno, bueno Se me estaba hinchando algo O sea, es que En serio Es una desesperación completa Lo que te viene Fijaos aquí Salgo a mi chuchín Que va y mata a uno Perfecto Es una desesperación increíble Porque es que apenas Disfrutas Fijaos, fijaos O sea Las imágenes se hablan por sí solas Ya veis Y yo cabreado Porque encima estaba en buenas rachas Y esas cosas Incluso hoy Sé que varias veces He estado cerca de la KM Me he sacado una KM Que ya subiré en otro gameplay Pero he estado más veces Muy cerca de la KM Me da rabia Que, uff En serio Que la conexión y historias Pues por esas cosas Acabe cagándola Porque es que sé Que si tuviera alguna conexión Me saldría bastante mejor Y sé que muchos de vosotros Igualmente también, ¿no? Pero lo estoy diciendo O sea En mi lugar Porque tampoco sé Cómo jugar muchos de vosotros Pero bueno Aún así la cantidad de vultures De centinelas De chuchos Que me saco Es muy, muy grande Y por lo tanto Fijaos, fijaos, fijaos Aquí era ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, no era aquí Este era otro MSM Vale, nada Entonces es porque ya lo Ya ha pasado Pero lo que os digo Aquí estaba ya En mi tercera racha Bueno, o sea Las mejores han sido La primera Después de esa primera muerte La siguiente racha Y luego ya Hasta aquí Esta era mi tercera Mi siguiente racha Que me iba súper bien Esta continuada de antes Solo que lo he pasado Porque he estado como 20-30 segundos Sin matar a nadie Porque no encontraba a nadie Y aquí Bueno, aquí no Exactamente aquí no Dentro de poquito Ah, exactamente aquí me van a matar Yo me quería meter aquí En el response A ver si me cazaba alguno Y la cagué Aquí no fue la conexión Aquí la cagué yo Pegué la mitad de las balas fuera Luego encima el otro tenía chalecos O sea que Me mató perfectamente Y bueno Por lo menos ahora mi centinela Aprovecho para distener un poco En el enemigo Y yo me llevo unas cuantas bajas Pero bueno chavales Voy a saber más gameplay Ahora mismo Estoy en una semana de exámenes La semana próxima que viene ahora Me van a petar Así que O sea, me van a petar a exámenes Espero hacerlo bien La verdad Y espero Así Podéis seguir jugando Y sacando gameplay para vosotros Casi siempre subo un vídeo diario Por lo tanto está bastante bien Y ya está Ya veis aquí Ya prácticamente lo voy a cortar aquí Porque ya era bastante penoso Y desastroso Y asqueroso Todo lo que sucedía aquí De conexión Pero muchísimas gracias Por haber visto el gameplay Muy pronto Muy pronto Uy, muy pronto Más consejos De cómo empezar partidas Me quedan dos o tres vídeos De tres mapas cada uno Fijaos aquí otro sat con que me cargo Y nada Si llegamos a más de 200 likes Pues estaría perfecto Porque bueno A mí siempre me agradece Y me ayuda muchísimo Y aquí salto pico del perro Por encima de eso Si no lo habéis visto En el tanque Tienes que echar más chatarra Muchas gracias Ganamos la partida ya Hasta luego amigos Adiós